Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos, ustedes han oído que se dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo pero yo les digo amen a sus enemigos rueguen por sus perseguidores así serán hijos del Padre que está en el cielo porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos si ustedes aman solamente a quienes los aman ¿qué recompensa merecen? no hacen lo mismo los publicanos y si saludan solamente a los hermanos ¿qué hacen de extraordinario? no hacen lo mismo los paganos por lo tanto sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos amigos este Evangelio nos está hablando y se está centrando en el amor al prójimo y el amor al prójimo lo entendemos como el camino de la perfección el amor y aquí entonces incluso al enemigo imagínense queridos amigos porque humanamente hablando ayer justamente cuando decíamos con esa ley de Hammurabi que decía ojo por ojo diente por diente mano por mano pie por pie rodilla por rodilla apellaho jamurabi cosa bien concreta él ponía pero ese es un amor simplemente bien humano buscando la justicia simplemente humana el objetivo de Jesús cuando propone esto del amor al prójimo también es un llamado a la conversión de la otra persona entonces renuncia a algo que supuestamente para nosotros y humanamente es justicia para nosotros porque nosotros estamos buscando aquí la equidad ciertamente pero Jesús va mucho más allá nos está diciendo con esto porque después continúa verdad porque dice yo les digo amen a sus enemigos amen a sus enemigos que barra esto es un tercer estadio verdad es pasar un poquitito más allá hacia adelante y después dice encima peñembo peñembo por sus perseguidores rueguen por sus perseguidores queridos amigos en realidad algunas veces nosotros pensamos que también el hecho de rogar de pedir a tañembo ese para que se convierta ese tipo para que se convierta esa mujer para que se convierta mi patrón para que se convierta allí va entonces ya le estamos tildando que es esa persona la que tiene que convertirse en realidad la oración lo que hace es transformarnos a nosotros para que tengamos una actitud diferente frente a esa persona que nos ha dañado o que nos daña o esa persona que absolutamente no nos está respetando entonces cuál va a ser mi actitud cuál va a ser miren los grandes mártires y justamente que después por eso termina el evangelio diciéndonos así por lo tanto sean perfectos como es perfecto el padre que está en el cielo el amor máximo de Jesús también se nos muestra a través nosotros sabemos muy bien a través de su muerte en la cruz la crucifixión si es por él entonces no es que iba a estar diciendo esto es lo que yo quiero pero después al final dice perdónale señor porque no saben lo que están haciendo es una oración es un ruego es un perdón y claro si nosotros todos pero para eso también tenemos que escuchar porque si nosotros miramos y queremos simplemente y decimos que el otro cambie que el otro cambie que el otro que el otro todos están mal menos yo y el evangelio nos está diciendo primero ustedes ustedes son los que tienen que cambiar las todos juntos entonces se dan cuenta es diferente el enfoque debe ser diferente así que queridos hermanos vamos a pedir esta gracia especialmente para nosotros en primer lugar sabemos que no es fácil Jesús mismo nos dice que no es fácil pero ciertamente que el señor también nos está llamando para que podamos demostrar que es posible el evangelio que se haga realidad en medio de nosotros en nuestra comunidad y así podamos construir verdaderamente el reino de los cielos que así sea que así sea un reino de los cielos que así sea